¿Qué es lo que va ocurriendo? En diferentes líneas de trabajo y en particular en grupos de sacerdotes de diferentes sitios también de la República Mexicana y entonces bueno, esto ha sido una excelente oportunidad para ir también respondiendo a algo que es perfectamente una realidad que estamos enfrentando. Los sacerdotes son seres humanos, por supuesto, formados bajo toda una línea de trabajo muy integral, muy valiosa en términos espirituales, en términos formativos, pero ciertamente que también como seres humanos enfrentan realidades que no son ajenos al resto de las personas que formamos parte de un medio social. O sea, también pueden tener algunas situaciones de estrés, algunas situaciones de depresión que eventualmente puedan enfrentarse, algunas situaciones que puedan ser difíciles en la maniobra de la relación interpersonal también. Y entonces bueno, pues entre muchas realidades que pueden estar lidiando con ellas, pues es importante también poder ofrecer diferentes estrategias que ayuden a que ellos puedan ir manejando de mejor manera estas situaciones, estas realidades. Igual en términos de los que podemos hacerlas, de não serenias. Igual en términos de sus propios procesos personales, de revisión, de introspección, igual en sus procesos emocionales, por supuesto, y que difícilmente podemos hacerlo de un lado. Entonces, esta parte forma como una integración así muy valiosa de toda la formación necesaria para que puedan irse sintiendo como mucho más armonizados. Gracias.